¿Quieres saber cuánto vive un gato? En este vídeo de Experto Animal descubriremos la esperanza de vida media de un gato, así como algunos trucos y consejos para alargar la vida de nuestros felinos. ¡Empezamos! ¿Cuánto vive un gato doméstico? Existen factores que pueden aumentar o reducir drásticamente en la esperanza de vida de un gato. El primero es el tipo de alimentación que recibe. Una dieta sana, equilibrada y adecuada a sus necesidades condicionará directamente cuánto dura la vida de ese gato. El segundo factor es la exposición a intoxicaciones alimentarias, infecciones o posibles enfermedades. Por otro lado, encontramos los posibles accidentes domésticos. Los gatos son animales curiosos por naturaleza, así que debemos tener especial cuidado con ventanas, rellanos o lugares un poco peligrosos para nuestra mascota. Por lo general, podemos estimar que un gato vive entre 15 y 20 años. Sin embargo, a veces hay diferencias dependiendo de la raza o de si se trata de un gato mestizo. Así, cuánto vive un gato común europeo puede variar respecto a otras razas felinas. No obstante, tampoco podemos afirmar con exactitud cuántos años vive un gato. En algunos casos podrá padecer una patología que provoque su muerte, en otros, tener una vida larga y feliz que supere los 20 años. ¿Cuántos años vive un gato callejero? La vida de un gato callejero está muy condicionada por las condiciones meteorológicas de la ciudad en la que vive o de si pertenece o no a una comunidad de gatos controlada y supervisada por una protectora de animales. Los gatos callejeros suelen vivir en colonias, es decir, en grupos de varios ejemplares ubicados en un territorio concreto, normalmente cercano a fuentes de comida y agua. Descubre más sobre las colonias de gatos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. La vida de un gato callejero se ve influida por varios factores. Para empezar, por unas condiciones meteorológicas extremas con temperaturas que pueden llegar a ser inferiores a los 0 grados centígrados en ciertas zonas. También por fuentes de agua y comida inestables, lo que les expone a sufrir deshidratación e inanición. Por otro lado, encontramos la exposición a parásitos e infecciones. Lamentablemente, casi el 50% de los cachorros de gato callejeros mueren antes del primer año de vida. En estos casos, las protectoras de animales suelen encargarse de capturar, castrar y desparasitar a los integrantes de la colonia para mantenerla controlada. Como ciudadanos, es importante no alimentar a los gatos fuera de las zonas habilitadas por las autoridades. Sea o no, dentro de una colonia controlada, lo cierto es que la esperanza de vida de un gato callejero oscila entre los 3 y 6 años. ¿Cómo aumentar la longevidad de un gato doméstico? Para empezar, debemos ofrecerle una alimentación de calidad y acorde a sus necesidades nutricionales. En caso de duda, lo mejor es siempre consultar con un veterinario, especialmente cuando envejecen, dado que los gatos suelen necesitar un pienso específico para posibles cardiopatías o alergias. En cuanto a las cantidades, es importante informarse antes de alimentar en exceso a nuestra mascota y provocar obesidad en el gato, una enfermedad muy perjudicial que reduce su esperanza de vida. Además, es importante ofrecer a nuestros felinos raciones de comida húmeda, ya que por lo general los gatos beben poca agua y necesitan una fuente de hidratación adicional. Además, a los gatos este tipo de comida les encanta. Si quieres saber cuántas veces debe comer un gato al día, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. También tendremos que estar atentos a la salud de nuestro gato y acudir al veterinario ante cualquier síntoma de enfermedad. Se puede evitar la aparición de enfermedades graves vacunando al gato y restringiendo su acceso al exterior. Si queremos que salgan y entren de casa libremente, le implantaremos un chip de localización. Finalmente, tendremos que proporcionar una higiene constante a los objetos del gato, incluyendo la cama, comederos, areneros y juguetes. Y muy importante, debemos cambiar el agua con mucha regularidad. Tener un entorno sano y limpio también influye en su esperanza de vida. Asimismo, el gato es un animal que requiere atención y cariño por parte de sus cuidadores, para encontrarse bien socializado, además de una estimulación física y mental diaria. Con solo 20 minutos al día de juegos y ejercicios, conseguiremos tener un animal sano y ejercitado y alargar al máximo su vida. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de los gatos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene tu gato? ¡Hasta la próxima, expertos!